Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor te acompaña hoy y siempre. Bienvenido a el Santo Evangelio para este día. Te recuerdo que el Padre Ronald ofrece la Eucaristía todos los días por ti, por tu familia, por tus necesidades, por este momento para que la Palabra de Dios cale en tu corazón. Mi oración contigo, te recuerdo que Dios hoy quiere hacer lo mejor en tu vida. Deja actuar a Dios y vamos a orar a recibir la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Divino Espíritu de Dios a darnos tus gracias, tus dones, tus carismas. Ven Espíritu Santo, porque ahora mismo queremos conocer la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura. Ven abrirnos el entendimiento, ven y regálanos el don del amor por la Sagrada Escritura. Ese amor que pusiste en el corazón de San Jerónimo, ahora se derrama en todas las personas que se conectan con este espacio. Amén. Les voy a compartir el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, Ida a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero que reflexionemos en la necesidad de ser agradecidos. La gratitud es la memoria del corazón. He escuchado esto, qué bonito. El corazón que recuerda el bien que ha recibido a través de la gratitud. Creo que muchas veces nuestro corazón en este sentido es olvidado. Tantas bendiciones. Hoy desayuné, hoy me levanté, hoy desperté, hoy estoy sano. Puedo escuchar estas palabras a través de la internet. Gracias que hay que agradecer a Dios. Muchas de las cosas en la vida las damos por descontadas, es decir, como si las mereciéramos. Olvidando que cada cosa es un don de Dios, un don maravilloso que hay que agradecer. Te invito a estar en actitud de gratitud hacia Dios. Es importante meditar en esto. Señor, enséñame a ser agradecido. Señor, me falta gratitud. Señor, quiero tener un corazón más dispuesto a la gratitud hacia ti, hacia todo lo que me has dado. Me has dado la salvación, me has dado la vida, me has dado una familia, un sustento, un techo. Tantas cosas que Dios nos ha dado, no nos alcanzaría esta vida para darle gracias a Dios, para agradecer tantos dones. La gratitud que siempre debe estar en nuestras vidas y debemos enseñarla a los demás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas cercanas. Entonces, hemos de enseñarles a ser agradecidos con el testimonio. En segunda medida, quiero que reflexionemos en la diferencia que hay entre los nueve leprosos que se sanaron y el leproso número diez que vino a dar gracias, que es un samaritano. Aquellos se conformaron con que su piel se limpiara. Se vieron limpios de la lepre y dijeron, pues qué bueno, ya estamos sanos. Este otro se devolvió alabando y dando gloria a Dios. En estos dos ejemplos podemos ver con claridad los dos estilos de vida con los cuales se puede desarrollar la existencia humana. Un estilo de vida al margen de Dios, donde mi experiencia es a partir de lo material, me conformo con lo material, con tener empleo, con tener salud, con tener lo necesario para vivir en esta vida. Hay gente que se conforma con eso, como los nueve leprosos que no regresaron a dar gracias. Se conformaron con su bienestar material. Su piel está limpia, ya no tienen la enfermedad suficiente, ya no necesitamos de Jesús, ya no necesitamos del profeta, de Dios, del taumaturgo, del que hace los milagros, porque ya estamos sanos. Hay quien cree en Dios como ese ser sobrenatural que provee lo necesario para vivir en esta vida. Hay quien cree en Dios para tener salud, para tener un bienestar económico. Hay quien cree en Dios para que a los hijos les vaya bien. Hay quien cree en Dios para que el negocio salga bien. Hay quien tiene a Dios para lo material, como los nueve leprosos. Tienen a Dios para lo material. ¿Será acaso yo ese que cuenta con Dios y soy muy devoto y creo mucho en Dios y hago novenas y peregrinaciones? Pero es solo para lo material. Para tener bienestar espiritual no me interesa. Solo me interesa a Dios para yo tener un bienestar en el orden temporal. ¿Puedo vivir esa espiritualidad de los nueve leprosos? Dios, atento con eso, porque puede ser la persona que va a misa, a orar, a pedir. Dios mío, esta semana me vaya bien, Dios mío, y pida, y pida, y pida. Y con eso me conformo. Falsa espiritualidad. Una espiritualidad farisaica. Una espiritualidad de la conveniencia. Creo en Dios porque me provee. Actitud diferente es la del leproso que regresa. Ya por el camino venía dando grandes gritos. Se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Esta es la persona que, además de recibir bienes de Dios, los agradece. Además de recibir los bienes de Dios, la vida, la comida, el vestido, glorifica a Dios. Se entiende criatura. Entiende que Dios no está obligado a darme. Que yo soy una criatura. Que todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Y por eso lo alabo y lo glorifico. El Catecismo del Padre Astete dice que El ser humano fue creado para alabar y bendecir a Dios. ¿Para qué existimos? Para alabarlo y bendecirlo. Por todo lo que nos da. Por todos los dones que nos da. ¿Vivo yo mi vida en esta actitud? Entiendo que así sea una sopita sin mucha carne o huevo. ¿Debo agradecérsela a Dios? Porque si no la tuviera, estaría hambriento. ¿Vivo yo mi vida en la actitud de la alabanza? Cada vez que despierto, gloria a Dios, un nuevo día. Bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo por lo que me das. Entiendo que mi vida es para alabar a Dios. Y que en la medida en que yo alabo y bendigo a Dios, en todo lo que hago, me estoy ganando el cielo. Entiendo yo que mi vida no solo es para lo material. Que me gano yo con estar limpio de la lepra. Que me gano yo con estar libre de una enfermedad. Si al final todos vamos a morir. De alguna cosa he de morir. Aquellos leprosos solo quedaron limpios de la lepra. Los nueve. En cambio, el que vino a agradecer y alabar a Dios, recibe esta sentencia. No ha vuelto más que este extranjero para la gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este se salvó. Porque trascendió lo material. Trascendió la enfermedad, la sanación, la curación. Alabó. Glorificó a Dios. Obtuvo la salvación. Me conformo yo con un bienestar material. O yo aspiro a la salvación. Me conformo con un Dios que me provee lo material. O yo le digo, Dios mío, además de lo material, dame la salvación. Te alabo y te bendigo. Te glorifico porque tú eres mi salvador. Ahí está la gran diferencia. Dos estilos de vida. Todos quedaron sanos. Pero no todos se salvaron. Todos podemos orar, ser escuchados por Dios, recibir mucho bienestar temporal. Pero eso no significa que todo mundo vaya para el cielo. Para ir al cielo, Dios tiene que ser el centro de mi vida. La razón de mi alabanza tiene que ser Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.